Hola, que gusto saludar a todos los televidentes. Ustedes recuerdan los inconvenientes que tenían los niños de la invasión, el mirador de Dios y el barrio Altamira para poder competir con una buena calidad de uniformes en los diferentes eventos de microfútbol o fútbol en la ciudad de Paso. Pues ahora lo podrán hacer, gracias a Textampar Sports, que se vinculó con los uniformes para que ellos los luzcan y estén siempre elegantes. Don Henry de la Rosa, que gusto, bienvenido y de antemano muchas gracias por esta niñez que ven por intermedio de ustedes la posibilidad de lucir bastante bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a usted por esa labor, por esa campaña informativa, porque gracias a esta información pues miramos la necesidad que tiene esta comunidad de niños, sobre todo, para uniformarse, para que practiquen su deporte adecuadamente. Entonces, vimos la notica y con mucho gusto quisimos vincularnos de todo corazón. Bueno, y esta es la calidad de uniformes que van a lucir los niños. Mostrémoslos ahí en pantalla, don Henry. Claro. Gracias a Textampar Sports, Saetas, fútbol club. Mire, calidad de uniformes, sensacional. Una calidad que sin duda alguna va a llamar mucha la atención, además que es un uniforme completo, ¿no? Camiseta y pantaloneta. Y el otro grupo de Altamira se llama Guerreros Fútbol Club. Ahí están los niños de 9, 10 y 11 años que van a tener la posibilidad de competir. Y la pantaloneta también. Guerreros Fútbol Club y Saetas, fútbol club que tendrá la calidad de Textampar Sports en esta oportunidad, don Henry, ¿no? Claro. Son unos uniformes de primera calidad. Nosotros manejamos dos calidades que son profesionales y semiprofesionales. En esta ocasión estamos entregándolos unos uniformes semiprofesionales para que los niños puedan desempeñar bien su deporte y sentirse a gusto. Perfecto. Que los incentive para seguir adelante. Bueno, ¿dónde queda ubicado Textampar Sports? Estamos ubicados en la ciudad de Pasto, en la calle 15, número 2416, en pleno centro de la ciudad. Además de la confección de uniformes de gran calidad, también diferente indumentaria deportiva, ¿no? Sí, claro. Trabajamos también las sudaderas personalizadas, ropa para ciclismo también, estampados y sobre todo la personalización de los uniformes. Sí. Básquetbol, voleibol, fútbol, microfútbol, etc. Todas las disciplinas deportivas tienen aquí un sitio donde comprar de excelente calidad, Textampar Sports. Miremos ahí entonces, miren, los jersey para el ciclismo, como pueden observar ahí, el jersey para el ciclismo, si necesitan un balón profesional también, con lo que se juega en nuestro país, ahí están también los cascos, absolutamente todo. Y personalizado, que es lo más importante. Don Henry, muchas gracias por haber brindado esa posibilidad de que los niños de la invasión, el mirador de Dios, tengan cómo competir dignamente. Claro, con mucho gusto. Es un aporte, es un granito de arena que aportamos para que los niños no anden en vicios y en otras actividades que van a perjudicarlos a ellos. Entonces, para que se dediquen al deporte y salgan adelante. Muchas gracias. Me parece una buena opción el deporte. Sin duda alguna. Muchas gracias. Es Don Henry de la Rosa de Textampar Sports, así que ustedes ya saben, los mejores uniformes, a su gusto, ellos lo confeccionan con la más alta calidad. Soy Germán Andrés Paz y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Textampar Sports. Diseño y confección de ropa deportiva personalizada. Empresa nariñense. Pionera en la sublimación textil y diseños únicos y réplicas de uniformes deportivos. Fútbol, ciclismo, baloncesto, fútbol de salón. Textampar Sports. Ubicados en la calle 1524, 16 Pasto.